buenos días amigos amigas como están el día de hoy hoy es diciembre 4 4 de diciembre del 2018 ahorita tenemos una casa que limpia pero antes que nada quiero darles la bienvenida a mi canal espero les guste soy nueva en esto no sé mucho espero les guste vamos a limpiar una casa no muy grande es pequeña pero les voy a mostrarlo un poquito en una cocina no los voy a grabar paso a paso porque no pedí permiso pero les voy a grabar un poquito de lo que fue mi día en la cocina pero después les prometo de hacerle un vídeo paso a paso como limpiar una casa desde cocina baño todo por lo pronto pues nada más este les voy a grabar un poquito de lo que fue y ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!